Pero si en algún momento generas un paquete o tu dispositivo genera un paquete dirigido a Broadcast en la capa 2 de OSI, de enlace de datos, lo que va a ocurrir es que eso va a ir una difusión hacia Broadcast. Con lo cual esa segmentación que hiciste a nivel de IP no es que esté mal, porque también tengo que segmentar los protocolos que funcionan a nivel de IP. También van a generar peticiones a Broadcast, tormentas de difusión dirigidas a Broadcast, etc. Con lo cual yo tengo que también segmentar eso. Y lo vieron en redes, tengo que subnetear una red IP B4, por ejemplo. No está mal, voy a optimizar, voy a descartar tráfico que pueda andar deambulando ahí en la red consumiendo ancho de banda. Entonces está bien subnetear, está perfecto. Pero hay otros protocolos que no utilizan IP, no utilizan la capa de red, no utilizan la capa 2. Entonces esta segmentación no contempla eso. Entonces con VLAN nosotros ya hacemos una segmentación independiente de lo que tengas de capa 3, segmentas en capa 2. Dividís de manera lógica en capa 2. Entonces cómo nos quedaría esta topología que tenemos, que es una topología tradicional, donde cada uno puede jugar con diferentes rangos de IP. Está bien, repito, está bien eso. Pero si en algún momento tengo un paquete, un DHCP por ejemplo, el DHCP existe previo a que el equipo tenga una IP. Si bien eso también se puede discutir, existen configuraciones que en un dispositivo yo puedo tener dos interfaces virtuales, una obteniendo IP por un DHCP y la otra por una IP estática. Eso sí, es válido. Pero imagínense en una etapa cero, donde no tengan nada, ustedes no hayan tocado nada. Lo conectan a la red y ahí el equipo va a hacer el Dora, que mencionamos, va a hacer un Discover a ver si existe un servidor de DHCP en esa red. Entonces va a generar tráfico previo al de IP, porque no tiene ninguna IP. Entonces está bueno tenerlos segmentados a nivel de capa 2. Aparte de que va a ser mucho más óptima la segmentación, porque no voy a tener paquetes de Broadcast distribuyéndose en todos los equipos. Porque se va a distribuir solamente en el segmento al que está, al que pertenece, el que genera ese tráfico. Entonces, ¿cómo nos quedaría la red esta segmentada? Bueno, nos quedaría que la VLAN docente, por ejemplo, el segmentado a nivel de VLAN, yo voy a tener el switch 2, lo voy a segmentar en tres partes. Como si fueran tres switches diferentes. Un puerto, por ejemplo, el de la PC1. El puerto de la PC1, fase Ethernet 011, lo voy a conectar a la VLAN 10, de la VLAN que se llama cuerpo docente. Cuya IP está dentro de este rango, 1, 7, 2, 17, 10, algo, barra 24, clase C. Después, el puerto de la red del switch S2, etiquetado como FASET Ethernet 018, se va a asignar a otra VLAN que se llama estudiante. La VLAN, recuerden, tienen dos valores. Entonces, el nombre, con el cual yo lo identifico como administrador de red, y el ID. El ID es un número de 4096 bytes que nos permiten identificar, se agrega un ID a la trama Ethernet. Ese ID es el número de la VLAN. Entonces, ese tráfico, cuando lo recibe un router, puede mirar y decir, bueno, a ver, este paquete, ¿de qué VLAN vino? Bueno, me miro en ese ID. No viaja el nombre. El nombre es algo lógico que nosotros usamos para identificar esa red. Después, bueno, el switch S2, tenemos que la VLAN 30, nombre invitado, cuya rango de IP es este que está aquí. Este, lo tenemos como asignado el puerto 06. Después, ¿qué tenemos? Esto ya lo habíamos comentado. Los enlaces que conectan switches se llaman applink. Es el nombre técnico que se les da. El applink entre tal switch y tal switch. Bueno, es un cable de red que los conecta. Ese cable de red, cuando estamos trabajando con VLANs, tiene un nombre. Se llama enlace troncal. ¿Qué significa el enlace troncal? Que por ahí van a circular tramas de Ethernet que van a tener etiquetados diferentes números de VLANs. Las que existan. Entonces, esto es un enlace troncal en el switch. El switch es el applink entre S1 y S3. También es un enlace troncal. Y en el switch S3, yo voy a crear otras, las tres VLANs, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Que yo puedo decir, bueno, tengo un edificio. La planta 1, yo puedo asignar equipos, puertos de ese switch que pertenezcan a estas tres VLANs que creamos. Después me voy a la planta 2, tengo el switch S3, por ejemplo. Bueno, en la planta 2, en el switch S3, lo que creo... Bueno, puedo segmentar el switch también en diferentes redes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar estos enlaces troncales? Es que después, si nos fijamos, nosotros podemos unir una VLAN cuyo ID sea... O sea, acá sí tengo que respetar el mismo ID, ¿no? Pueden tener el mismo nombre, pero diferente ID. Acá se respeta el ID, que es lo que utiliza para adjuntarse en cada trama de Ethernet. Entonces, yo separo switches, los tengo todos conectados con los app links y todo eso, con enlaces troncales. Y agrego, bueno, puedo compartir VLANs entre diferentes switches. Eso es crearme un nuevo switch que agrupe esos equipos, esos dispositivos, esos hosts, esos endpoints. Bien, tenemos tipos de VLANs. Bueno, acá existen diferentes VLANs. Nosotros a las de datos le podemos llamar como nosotros queramos, también. Pero es el que se utiliza, una VLAN de datos, para generar tráfico, para transportar tráfico que generan los usuarios. Después tenemos la VLAN predeterminada, que esto es lo que ya habíamos comentado ayer cuando configuramos el Cisco Catalyst, que era la VLAN 1. No se puede eliminar, no se le puede cambiar el nombre, o sea, ya está catalogada. Esto es en dispositivo Cisco, ¿no? Ya está catalogada y, bueno, por defecto, todos los puertos, cuando están las configuraciones por default del dispositivo, todos los puertos Ethernet pertenecen a esa VLAN. Después yo la puedo modificar a eso, pero por defecto, todos pertenecen. Por eso tienen conectividad. Yo sin configurar una VLAN, por ejemplo, agarro un switch Cisco que esté configurado con todo por defecto, empiezo a conectar como hicimos ayer, y tenemos conectividad. Funciona, ¿por qué? Porque existe la VLAN 1. Bien. Después tenemos la VLAN nativa, esta VLAN se asigna a lo que se llama un enlace troncal a través de un protocolo que se llama 802.1.1q, en donde el tráfico se va a etiquetar. Cada trama de Ethernet va a tener una etiqueta con 4 bytes que tiene el encabezado de la trama de Ethernet, o sea, tiene 32 bits esa etiqueta. El puerto troncal, bueno, coloca el tráfico que no esté etiquetado dentro de la VLAN nativa. Esto es por si algún dispositivo, no sé, de red, o un switch no maneje la VLAN, no soporte configurar un etiquetado por algún motivo, bueno, yo tengo esta VLAN en donde puedo enviar todo el tráfico que no está etiquetado hacia allí, y desde el router recibirlo y, bueno, darle un comportamiento del que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con eso? Bien. Se recomienda guardar la VLAN nativa como VLAN independiente de la VLAN 1 y de las otras VLAN. Esto es para separar, un poco para darle seguridad, ¿no? Imagínense una antena, por ejemplo, este, bueno, si por algún motivo no tiene la opción de configurar o algo, VLANs o algo, este, hay algunas que yo puedo crear una red, un Wi-Fi, por ejemplo. Me genero un Wi-Fi y en la propia configuración de la antena, del access point, le puedo decir, etiqueta todas las tramas de este Wi-Fi con tal ID. Pero hay otros que no, no lo soportan a eso. Entonces eso lo tengo que hacer en otro lado, a nivel de router. O a nivel de lo que tengan, que soporte VLANs. Bueno, VLANs de administración. Esta es la que ayer configuramos, la que nosotros vamos a utilizar para administrar el router. Ayer tomamos la de ejemplo, por ejemplo, la 1. Bueno, ver todo lo que es reportes referido a VLANs con el comando showVLAN brief. Acá voy a ver un reporte que me va a dar el ID de la VLAN, el nombre, el estado, y todos los puertos que pertenecen a esa VLAN. Que no voy a... Bueno, acá tenemos una única VLAN. VLAN de voz también. Esto si estábamos utilizando teléfono IP, por ejemplo. Esto es muy, muy común ya hoy en día. Ya no se usan más las centralitas, a menos que tenga una empresa bastante desactualizada. Una centralita analógica que se usaban antes. Ya hoy todo por IP. La ventaja que nos da a nosotros que es consumir una API, por ejemplo. Nosotros como administradores de eso, podemos gestionar esa centralita en la red. Y los dispositivos también. Los dispositivos, los teléfonos IP, los podemos gestionar todos desde la red. Puede ser que a esa VLAN yo le quiera dar cierta prioridad sobre el resto de las VLANs. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono. Y bueno, yo quiero que se asegure cierto ancho de banda. Porque si no, se me empieza a cortar la llamada. Empiezan a perder paquetes, etc. Y eso no pierde calidad del servicio. Entonces, yo tengo la posibilidad de aplicar calidad de servicio a nivel de VLANs. Bien. Entonces, bueno. ¿Esto cómo se conecta? Bueno, si yo me voy a conectar con un teléfono IP. Por lo general los teléfonos IP tienen dos puertos. Uno que es el de la propia red a la que se conecta el teléfono. Y también tiene un bridge internamente. Otro puerto de red que yo lo uso para conectar el PC. Entonces, ya tengo una computadora que ya tiene el puerto de red. En vez de tirar otro cable. Bueno, ¿qué hago? Si eso sí el teléfono lo soporta también, ¿no? El teléfono etiqueta el tráfico que se genere del teléfono con un ID de VLAN, de la VLAN correspondiente para telefonía. Y el tráfico que se genere de la computadora con otro ID, con el de la VLAN de datos que esté asignada a esa computadora. Bien, podemos aplicar calidad de servicio a nivel de switch, por ejemplo, para que el tráfico de la telefonía tenga más prioridad. Si en algún momento está congestionado el enlace, se le va a dar más prioridad a las tramas de esa VLAN. Bien, después tenemos los enlaces troncales, que son los app links que conectan entre los switches o el cable de red que conecta un switch con un router, por ejemplo, también. Un app link también. Este, entonces, dentro de ese app link, yo voy a, van a circular paquetes Ethernet que tengan múltiples etiquetas, números de diferentes VLANs. Entonces, esas configuraciones yo las tengo que declarar en el switch. Le tengo que decir, che, por acá van a ir múltiples VLANs. E incluso tendría la opción de yo decirle, por este enlace va a ir la VLAN, X, Y, Z. No permita las demás, por ejemplo. O permití todo, yo que sé. Eso van como lo configuran. Bien, si nosotros miramos una trama de Ethernet, vamos a ver que nos agrega estos 4 bytes en donde tienen esta etiqueta. Estos 4 bytes se van a componer de el tipo, bueno, qué protocolo vamos a estar utilizando. Por ejemplo, en este caso es un Ethernet. La prioridad con 3 bits, o sea, voy a tener 8 valores disponibles para setearle prioridad a ese tráfico. Bueno, un campo que se utiliza en Red Stock and Ring. Y los 12 bits restantes que se utilizan para el identificador de la VLAN. Con 12 bits yo puedo generar lo que les decía hoy, 4096 ID de VLANs. Son unas cuantas. Después, bueno, tenemos los enlaces troncales. Bueno, ¿cómo creamos esto? Muy fácil. En el propio switch, en las configuraciones del terminal, vamos a, con el comando VLAN, VLAN, le pasamos el número, y eso ya da de alta la VLAN. Con el comando name le ponemos un nombre. Y listo. ¿Qué nos queda? El siguiente paso, asignárselo a un puerto. A ver, acá damos de alta en la base. Esa es otra cosa también a tener en cuenta, que cada switch tiene una base de datos con los datos de las VLANs. Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de crear la VLAN 20 para los, una que se llama estudiante, y lo así, y bueno, acá crea solamente la VLANs. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Asignar la VLAN a un puerto. ¿Cómo lo hago a eso? Con el comando switch por mode access, o sea, voy a las configuraciones del terminal, ingreso a la interfaz, al puerto de red que quiero configurar, y le digo, primero lo habilito, switch por mode access para que pueda acceder, y switch por access VLAN, y el ID de la VLAN a la que va a pertenecer. Entonces, con esto ya quedaría la configuración. Si por algún motivo quiero borrar algo, también lo mencionamos ayer, en iOS de Cisco le agregamos en la configuración que queremos eliminar, el prefijo no. Entonces eso lo va a deshacer. Podemos usarlo para eliminar VLANs. Bueno, para ver información de la VLAN, con el comando showVLANBrief, vamos a poder obtener reportes de diagnóstico, en donde vamos a poder identificar este info. También podemos verificar info de una, en la interfaz que queramos, podemos ver info de la propia, de la propia VLAN que esté asignado a esa interfaz. Bueno, para los enlaces troncales, ingreso al puerto de red, en donde está ese enlace troncal, ese uplink con otro switch, por ejemplo, y le digo, switch por trunk native VLAN, esto es para especificar los paquetes que no tengan VLAN, que no estén asignados a una VLAN, a cuál se van a anexar, cuál va a ser la VLAN nativa. Después, switch port, trunk, allowed VLAN, bueno, y las listas de VLAN a las que yo quiero utilizar en ese enlace troncal. Puede ser que no quiera, tenga algún segmento de mi topología de mi red, en el cual yo no quiera que circulen todas las VLAN por ahí. Bueno, entonces podría especificar en ese trunk, qué VLAN quiero que pase y qué no. Pronto, vamos a ver, bueno, antes de entrar a jugar con VTP, VTP es un protocolo que nos permite a nosotros crear un switch como servidor. Ahí doy de alta las VLAN y esas se replican en la red, en los demás switches. Antes de entrar con eso, voy a abrir GNS, voy a ir a, como hicimos ayer, voy a abrir la aplicación de GNS y voy a generar, ayer trabajamos sobre esta, topología 1, ahora vamos a generar otra que se llame topología 2. Bien, qué voy a hacer, le voy a dar un Ngrok a este equipo para que puedan entrar en su navegador y puedan ver ahí lo que estoy haciendo, si no sé si voy a estar mirando la pantalla. Ngrok, ¿cómo era el IP que tenía esto? 105, bueno, esto levanto por aquí, si ustedes ingresan a este link que pasó acá en el chat, ahí salí, ingresan a este link en el chat, van a poder acceder desde el browser a mi GNS. Perfecto, entran, les aparece la interfaz gráfica y seleccionan el de topología 2. Entran en topología 2 y bueno, acá vamos a seguir trabajando. Bien, ¿qué topología vamos a estar realizando acá? Bueno, consta de un switch, voy a agregar dos VPC. Primero voy a segmentar esto. Le voy a dar una IP. Les voy a dar, bueno, en este switch, o sea, le voy a dar una IP a esto. Vamos a hacer, vamos a prender todo. Vamos a hacer, vamos a prender todo. Y voy a conectar este Ethernet con este puerto Giga Ethernet y este con este. Vamos a mostrar las etiquetas para que se vea en qué puertos está conectado. Bien, entonces acá, si nosotros entramos en las configuraciones del switch, acá está booteando. Abran desde el navegador, hacen el navegador, botón secundario en el switch, web console en el tab, y acá van a ver todo lo que yo veo. Toda mi línea de comando. Bien, entonces, desde aquí, bueno, termina de... Bueno, otra vez, me olvidé de darle más rama al switch, al AVM. Está por defecto, ¿no? O sea, no tengo nada. ¿Qué tengo que hacer? Darle las configuraciones que vimos ayer. Darle un IP, protegerle el password, bueno, todo eso se asume que ya, este, no lo voy a hacer de vuelta, sino vamos a perder tiempo. Entonces, yo voy a... lo único que le voy a hacer para identificarlo es darle un hostname. Vamos a llamarlo swtest1.elnombre.apellido.local. Vamos a estar trabajando acá. Este... ah, se me truncó esto. El hostname es este. El fqdn es este. Vamos a estar trabajando después cada uno con su propio dns.local. Así dejamos... Dejamos este... Metemos dns también. Bien, entonces tenemos el switch, tenemos los puertos, y un ejemplo de esto que voy a hacer es... Yo le voy a asignar una IP. Voy a ir agregando acá, este... Una red. La voy a llamar, este, IPv4.network. Y le voy a asignar la IP... Vamos a usar la misma que ayer. 10.10. Barra... 10.0. Barra 24. IPv4.network. Le voy a usar la .1, por ejemplo. Dentro de esta subred. Y... Recuerden, esto... Vayan practicando como lo vamos a ir representando. Para no poner toda la IP y generar etiquetas que nos quede algo totalmente ilegible. La IP del dispositivo la representamos con punto y el último número de la IP. Entonces, esto se asume que va a ser... 192, 168, 10.10. Y esta otra va a ser la 10.15, por ejemplo. Entonces, vamos a darle un color a esto para que nos quede más gráfico. Bien. Esas son las etiquetas de las IP que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Las tenemos que configurar aquí. Vamos a EditConfig. El nombre del PC. Y el comando para configurar la IP en un VPC. En GNS3 es IP. La IP que quiero setearle a este PC. La máscara. Y el gateway que quiero setearle, que era el 10.1. Esto mismo. Voy a copiar. Y le voy a pegar a esta otra VPC. Bien. Y le voy a cambiar la IP. Y voy a usar la... La VPC 2 de la 15. Bien. Entonces, como hay conect... Como... Bueno, acá tengo que apagar y prender el equipo. Tengo que recargarlo. Porque le seteé la IP en las configuraciones de ese objeto. Entonces, ahora si abro esto. Y estoy en el VPC. Hago un pin al PC 2. Y acá va a funcionar. Porque ya dijimos que por definición. Cisco agrega todos los puertos del Switch Ethernet. Los agrega a la VLAN 1. Entonces yo puedo hacer pin entre un PC y otro. Acá no tengo problema. Pero... Pero... Si nosotros ahora... Ahora, por ejemplo, vamos a abrir el Switch. Si yo me fijo a una consulta y digo... Show VLAN Brief. Esto me va a mostrar las configuraciones de las VLAN y los puertos. No, acá tengo la VLAN 1. Pertenece... La default. Está activa y pertenece en todos estos puertos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto. Vamos a crear una nueva VLAN. Configure Terminal. Y vamos a crear una VLAN. Que va a tener el identificador 10. Porque a mí se me antojó ponerle 10. Bien. El 10 va a ser el ID que se va a agregar a cada trama de Ethernet. VLAN 10. Y le voy a poner un nombre. Bueno. ¿Qué nombre le voy a poner? Vamos a llamarle Wi-Fi, por ejemplo. Wi-Fi. Pronto. Si ahora hago de vuelta el comando... Show VLAN Brief. Voy a ver que ya me creo la VLAN 10. Que se llama Wi-Fi. Y que está activa. Pero no tengo ningún puerto que pertenezca a ella. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esto? Agregarle un puerto. ¿Qué puerto? Bueno. Yo quiero que la VLAN que se llame Wi-Fi. Acá lo que vamos a hacer es... La PC1 va a pertenecer... Vamos a agregar acá toda la data. Vamos a llamar una VLAN. El nombre que le dimos es Wi-Fi. El número que le dimos... Es 10. Esto es para tener datos. Nos van a servir. Bien. Entonces... ¿Qué es lo que quiero... ¿Qué es lo que voy a diferenciar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar la PC1... Que está conectada al puerto del switch... Giga Ethernet 0.0... La voy a agregar a la VLAN 10. Entonces... Vengo acá... Vengo acá... Voy... Configure... Terminal... Ingreso... Al puerto... Giga 0.0... 0.0... Y acá... Tengo que habilitar el acceso... Con el comando... Switch... Port... Mode Access... Switch... Port... Mode Access... Y con el comando... Switch... Port... Access... VLAN... ¿Y a qué VLAN va a acceder? A la 10. Entonces... Si ahora me voy de vuelta... Y ejecuto... Show... VLAN Brief... Voy a ver que el puerto... Giga Ethernet 0.0... Pertenece a la VLAN 10. ¿Qué ocurre? Ahora... Que si nosotros tiramos un ping... De esto... Desde el PC1... El mismo ping... Que hoy funcionaba... Ahora... No va a andar... ¿Por qué no va a andar? Porque pertenecen a VLAN diferente... La PC1 está conectado a un puerto... Que pertenece a la VLAN 10... Y la PC2 está conectado a otro puerto... Que pertenece a la VLAN 1... No voy a poder comunicarlas entre sí... ¿Qué necesito? Un router... Para que me haga esa comunicación... Antes de complicarla... Agregándole a un router... Vamos... Vamos viendo primero cosas con VLAN... ¿Qué vamos a hacer? Entonces... Bueno... No voy a usar la VLAN... ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo vengo con otra computadora... Acá... Y me conecto... A otro puerto del switch... Y esta computadora... Le configuro una IP... Dentro del rango donde está la PC2... Con el comando IP... 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10... Le podemos setear acá... La misma IP... Que la PC1... Por ejemplo... ¿Por qué? Porque la PC1... Ahora pertenece a otra... A otra... A otra VLAN... Entonces... Como pertenece a otra VLAN... No va a haber un conflicto de IP... Acá... Si yo vengo acá... Y le pongo la 10, 10... Barra 24... Cuando se le asigne la IP... Puedo hacer un ping... A 1, 9, 2, 1, 6, 8... 10, 15... Y va a tener respuesta... ¿Por qué? Porque la PC3... Se conectó a un puerto Ethernet... Del switch... Que está asignado por defecto... A la VLAN 1... Entonces... Si yo no quiero que... Primero... Tendría que implementar... Como vimos ayer... Por security acá... Para agregarle una cota de seguridad... A esto... Pero... Este... También... Voy a segmentar... La PC2... Por ejemplo... Yo no quiero que la PC2... Este... Por ejemplo... Va a pertenecer a otra VLAN... Entonces... Vamos a hacer un grafiquito acá... Un poco más lindo... Y vamos a hacer... Un cuadradito acá... En donde... Este cuadradito... Con este color azul... Va a representar... Para hacerlo más gráfico... A la VLAN 10... Y ahora... Voy a clonar esto... Voy a duplicar esto... Y le voy a cambiar el color... Y le voy a decir... Esto... Con este color... Todo lo que tenga... Este color... Va a ser una nueva VLAN... ¿Qué VLAN? Bueno... Acá voy a agregar... Los datos... Vamos a cambiarle el color... Para ir a acorde... Y... Esta VLAN... Se va a llamar... Por ejemplo... En vez de Wi-Fi... Datos... En vez... VLAN... ¿Número? ¿Qué número de VLAN va a ser? Bueno... Podés utilizar... Recuerden que pueden usar hasta el 4096... Bueno... Usar... La... 200... Porque se me antojó la 200... ¿Qué rango de IP puedo usar? Puedo usar el mismo acá... Sí... Puedo usar el mismo... Pero no sé... Pero son... Están en... Es como si estuvieran en switches diferentes... ¿No? Ahora no es un problema... Pero cuando tenga un router... Ahí sí... Un router no puede tener... En diferentes interfaces... La misma IP... O sea... IP asignadas al mismo rango... Entonces vamos a cambiar acá... Y vamos a poner... Que la IP... Para esta red... Va a ser la 200.0... Y el gateway... Va a ser la 200.1... Entonces... Fíjense como ahora... Acá ya estoy incorporando... Nomenclaturas... ¿No? El ID de la VLAN... Va a estar en el tercer... Octeto de la IP... Entonces ya tengo... Cuando tengo... 1, 2, 3, 10 VLAN... No pasa nada... Pero imagínense en una empresa... Donde ustedes tengan... Este... 1,000... 2,000... 3,000... 4,000 redes... O VLANs... Bueno... Está bueno tener una nomenclatura... Porque si no... Este... Van a... Van a estar en el... Se les va a complicar... Ahí... Entonces... Eh... Ya tenemos la... La IP... Tenemos la... La nueva... La nueva VLAN... ¿Qué tenemos que hacer? Asignar las configuraciones de IP... En la computadora... Le voy a cambiar... Y digo... Bueno... Ahora va a pertenecer al rango 200... 215... Y el Gateway va a ser... 201... Vengo acá... Recargo la configuración... Y... Vamos a hacer un poquito más pequeño esto... Porque vamos a seguir agregando cosas... Acá... Acá... Bien... Eh... Entonces ahora... Eh... Vamos a eliminar esto... No... Eh... Cambiamos el rango de IP... ¿No? Pero... Eh... No configuramos... La VLAN... Datos... Con ID 200... No la configuramos en el switch todavía... Entonces vamos... Vamos para... Para eso... En el switch... Ingresamos a las configuraciones del terminal... VLAN... 200... Name... Datos... Perfecto... Si ahora lo modificamos... Van a ver que tenemos la VLAN 200... Pero no tiene ningún puerto asignado... Entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al puerto donde está conectada la PC2... Me fijo acá en la topología y está... El puerto está en el Giga Ethernet 01... Entonces voy acá... Y... Me voy a la configuración del terminal... Interface... Giga Ethernet 01... Ingresamos switch port... Mode access... Switch port... Access... VLAN 200... Pronto... Show VLAN... Brief... Y acá tenemos... La VLAN de Wi-Fi... El puerto que pertenece... El Giga 00... La VLAN de datos... El puerto Giga 01... Y si se fijan... Cuando yo asigné un puerto... Se quitaron esos puertos de la VLAN 1... Fíjense que acá no aparecen... Acá no aparecen más el Giga 00... Ni el Giga 01... ¿Por qué? Porque un puerto pertenece a una única VLAN... Estos puertos que son de acceso... Cuando es un enlace troncal... Ahí ya cambia... Porque ahí... Este... Esto... Lo que hace es... Todo el tráfico que genere la PC... Que va a estar sin etiquetar... Cuando ese paquete llegue... Al Ethernet... Al puerto del switch... El switch le va a anexar... Una etiqueta... Hay switches por ejemplo... En el cual... Ya te pueden recibir esa etiqueta... Como si fuera un enlace troncal... También... Vamos a divertirnos bastante... Con esas topologías... Y bueno... Bien... Entonces ahora digan... Bueno... Vienen y nos dicen... Mira... Necesitamos... Bueno... Tendríamos que agregar acá... Para que quede más gráfico... Este... En qué puertos... ¿No? VLAN... Puertos... ¿Qué puertos están asignados a esta VLAN? Entonces acá... Está la 0... Acá... Vamos a agregar... IP... No... VLAN... Puertos... Vamos a agregar el GIGA01... Bien... Entonces... Vienen un nuevo requerimiento... Y nos dicen... Mira... Necesitamos agregar una nueva PC... En la VLAN... Wi-Fi... Bueno... Agarro la PC... Eh... Conecto la PC... Al switch... A algún puerto... Y le seteo una IP a esa PC... Dentro de ese puerto... Dentro de esa... Red... ¿No? Que va a ser... La IP... Por ejemplo... 1-9-2-1-6-8-10... Eh... Catorce... Por ejemplo... Barra 24... Y P-1-9-2-1-6-8-10-1... Le doy en guardar... Agrego esta etiquetita... Para... Tener documentado... ¿Dónde me está apareciendo esto? Acá... La 14... Bien... Entonces ahora... Prendo esto... Y... No me va a andar... Porque no va a haber un ping... Entre... La PC-1... Y la PC-3... ¿Por qué? Porque la PC-3... Estás conectado a un puerto... Que es... La Giga-02... Esta que está acá... Está conectado a ese puerto... Y ese puerto... No pertenece a la VLAN-10... Pertenece a la VLAN-1... Si nos fijamos acá... Podemos ver que la 0-2... Pertenece a la VLAN-1... Entonces... Para que tenga conectividad a ese equipo... ¿Qué tengo que hacer? Me conecto al switch... Voy a las configuraciones del terminal... Voy a la interfaz... Giga-0... Barra-2... Y ahí lo habilito... Switch port... Mode access... Switch... Port... Access... VLAN-10... Pronto... Si me fijo ahora... Show VLAN... Brief... Y voy a ver que la VLAN-10... El puerto que pertenece... Es el 0-0... Y el 0-2... Me voy acá... Mi planillita de datos... Y actualizo eso... 0-0... Coma... Giga... 0-2... Entonces... Ahora... Si abre una consola... Desde el PC-3... Podría tener conectividad... Contra la PC-1... 1-9-2... 1-6-8... 10-10... Perfecto... Hay conectividad... ¿Por qué? Porque están dentro del mismo rango de IP... Y en la misma VLAN... Misma red de capa 12... Bien... Entonces... Bueno... Eso... Con respecto a una... Topología bastante... Simple... ¿Cómo podemos complicarla? Un poco más... Bueno... Esto imagínense que está... Como decíamos hoy... En una... En una planta... En un edificio... ¿No? Esto es la planta... Bueno... Viene un nuevo requerimiento... Y dice... Che... Necesitamos... Este... Armar... Una nueva red... Y esa red... Va a tener equipos... Que van a pertenecer... Van a tener que tener conectividad... Contra la red de Wi-Fi... Contra la red de datos... Bueno... Entonces... ¿Qué necesito? Primero... Desde el switch... Que ya tengo... Tiro un cable de red... Hasta el nuevo switch... Hasta donde va a estar... Ahí ya tengo el uplink... Segundo... En el nuevo switch... Tengo que crear las VLAN... VLAN 10... El nombre da igual... Pero si lo mantengo... Voy a tener bien documentado... Todo... Este... Y... Creo las dos VLANs... Etiqueto... Asigno... Defino enlaces troncales... Y ya debería de tener conectividad... Entonces... Venimos acá... Agregamos otro switch... Que le vamos a llamar... El switch 2... Switch SW-test2... Y mi nombre... En mi dominio... Bien... Entonces vengo acá... Digo... Bueno... Este switch... Lo voy a conectar... A... Voy a agregar... Un cable de red... Que es el uplink... Y voy a usar el... El último cable... Por ejemplo... Del último módulo... El GigaEthernet 3.3... Entonces... De esta forma... Yo ya identifico... De que el GigaEthernet 3.3... Lo voy a usar como uplink... Por ejemplo... Están en un... Están dándole soporte a... Son un administrador de red... Y lo llaman y dicen... Che... No tengo red... No sé qué... No sé cuánto... Ustedes dicen... Bueno... Yo sé que el uplink... Entre el switch y el router... Está en tal y tal puerto... Estandarizo eso... Y digo... Bueno... ¿Qué hago lo primero? Bueno... A ver... Andatatal switch... Fíjate... El puerto tal... Abran la puerta del rack... Se fijan ahí... Y dicen... Bueno... Ese cable va contra el router... Fíjate... Seguilo... Lo va siguiendo... Y... Este... Ahí pueden identificar... Ese tipo de problema... El cable se cortó... Porque... Por H o por B... Hubieron problemas... Bueno... Lo primero a verificar es el uplink... Pero si lo estandarizan... Ustedes ya dicen... Che... Andatatal switch... Tal... Puerto tal... Porque ya lo tienen documentado... Si ustedes no documentan eso... Y utilizan cualquier puerto... En una red pequeña... No pasa nada... Pero si ustedes tienen una red que tiene... 1000... 2000... 3000 router... O switches... Si no manejan una nomenclatura para eso... Se van a topar con un problemón a la larga... Entonces... Vamos a definir que... Este le vamos a poner el nombre... Que se llama uplink... Uplink... Por el uplink... Que también es un enlace troncal... Van a viajar... Paquetes de internet... Pero que van a tener el tag... Del id de la vida... Bien... Entonces vamos a aprender esto... Voy a agregar una nueva computadora... Y la computadora... Imagínense... La PC4... Bueno... Me dicen... Che... La PC4... Tiene que estar conectada... Tiene que tener conexión... Con la red... Wi-Fi... Entonces... ¿Qué podrían hacer? Imagínense que... El switch... SWTS1... Está en la planta 1... Y el SWTS2... Está en la otra planta... Entonces... ¿Qué podrían hacer? Si un PC... Como está segmentado en VLAN... Ese PC... Si lo quieren conectar... Con la VLAN... De Ethernet... De Wi-Fi... Podrían conectar a un puerto... Del switch Ethernet 1... Que pertenezca a esa VLAN... Pero eso no es lo más fiable... Porque ya tengo dos... Acá tendría dos cables... Tendría el app link... Que va entre switch a switch... Y el nuevo PC... Voy a tener que tirar otro cable más... Hasta el lugar donde está el switch original... El SWTS1... Entonces... ¿Qué hago? No voy a tirar esa tendida... Voy a tener que gastar en más cables... Voy a tener que... Que hacer un tendido mucho más largo... Este... ¿Qué hago? Tomo el cable del PC... Y... Lo conecto... Sé que hay un app link... Entre los switches... ¿Qué hago? Lo conecto directamente... Al switch que tengo más cerca... Como sé que ese switch... Tiene un app link... Con el otro switch... Que tiene la VLAN... A la que quiero acceder... Lo conecto directamente... En el puerto... Giga... Cero... Vamos a seguir el estándar... En el 00... Por ejemplo... Yo sé que todo lo que esté en el 00... Lo tendría que asignar a la VLAN... De... A la VLAN... Que se llama Wi-Fi... Bueno... Le tengo que dar una IP a esto... ¿Qué IP va a tener dentro de este rango? Voy a dejar la IP solo con el color... Acá... No voy a hacer... No voy a clonar este cuadradito... Porque si no me van a quedar... Varios cuadraditos... Esto... Vamos a... Ponerle la IP... Punto... Tengo la 10... Tengo la 14... La 15... Bueno... Me voy a las configuraciones del PC... IP... 192... 168... 10... 15... Barra 24... Y... Gateway... 192... 168... 10... Punto 1... Prendo el equipo... Y ahora... Este equipo... Tengo que configurarlo... ¿Por qué? Porque el switch... Este switch... 2... Vamos a ponerle el nombre... Enable... Configure Terminal... Hostname... Le vamos a poner... SW... Test2... Bien... ¿Qué tengo que hacer? Si hago un show... VLAN... Brief... Voy a ver que tengo... Todo por default... Tengo que crear la VLAN... VLAN 10... Con nombre... Wi-Fi... Y VLAN... 200... Con nombre... Datos... Entonces ahora... Si hago un show... Un running... No... Show... VLAN Brief... De vuelta... Voy a ver que tengo... La VLAN 10 creada... Llamada Wi-Fi... Y la VLAN 200 llamada Datos... Están activas... Que me falta agregarle... Puertos... Me falta agregar... Por ejemplo... En este caso... El PC4... ¿En qué puerto está? Bueno... Está en el puerto... Giga Ethernet... 0.0... Entonces vengo acá... Voy a las... Configure Terminal... Voy al puerto... Interface... Giga 0.0... 0... Y... Lo habilito... Switch Port... Mode Access... Switch Port... Access... VLAN 10... Bien... Ahora sí... Asigno el puerto... Si hago un show... VLAN Brief... Voy a ver el reporte... De que el... Puerto... Giga 0.0... Pertenece... A... La VLAN 10... Pero hay un... Hay algo más... Que tengo que... Que... Que hacer acá... En el puerto... Si yo voy a la PC... Abro la consola... Y quiero tirarle un ping... A la PC1... O a la PC3... Voy a ver que... 10... Voy a ver de que no me responde... La PC1... Ni la... Ni la PC1... Ni la PC3... Que tiene IP14... Entonces... ¿Por qué no me funciona esto? Porque todavía me falta definir... Este enlace... La Blink... Que es un enlace troncal... Entonces para eso... Vimos que existe un comando... Para eso en el Switch... Entonces... En el Switch... Yo voy a abrir... Este PC... Este Switch... En el Switch... Yo voy a ir a la... Configure Terminal... Voy a ir a la... Interfaz... Giga 3.3... Que es donde está el uplink... Y voy a ingresar el comando... Switchport... Mode... Trunk... En este modelo de... De router... Que tengo... Perdón... En este modelo de Switch... Que tengo... En este modelo de router... Este... Tengo que... Habilitar... El modo Trunk... Me dice que lo tengo que... Tengo que habilitar el protocolo... Encapsulation... Que es Switchport... Tengo que habilitar el protocolo... 802.1Q... Que esto es... No, no... No, no... Vuelta... Configure Terminal... Interfaz... Figa... 3... 3... Y el comando era... Encapsul... Eh... Switch... port trunk encapsulation encapsulation de acá .1q eso, el encapsulation .1q es el protocolo de 802.1q que permite definir el enlace troncal entonces acá lo habilito y ahora sí, switch port mode trunk eso lo hice en el switch sw test1 guardo los cambios ahora me voy al sw test2 y lo mismo configure terminal interfaz giga 3.3 que es donde está el uplink switch port trunk encapsulation.1q y ahora lo habilito switch port mode trunk bien entonces yo ya tengo que en el puerto giga ethernet 3.3 en ambos switches los definí como enlace troncal entonces si yo voy de vuelta a la terminal de la pc 4 y le tiro de vuelta un ping a la pc 1 perdón a la pc 3 ip 192 168 10 14 voy a ver de que tengo respuesta ahora sí me responde la 14 y me responde la 10 ¿por qué? porque ahora definí en ese enlace troncal internamente en este enlace troncal van a viajar tramas que van a ser de las vilans no le especifique cuáles ahora por ende son todas las vilans que van a ser desde la pc cualquier vilan que yo cree acá va a poder enviarse por este uplink al tráfico de otro equipo entonces por ejemplo ahora lo mismo si yo quiero agregar una nueva pc pc 5 pero que pertenezca a la vilan 200 ¿qué hago? conecto esto a un puerto del switch al puerto giga 01 y le seteo la ip 15 vamos a editar configuración le seteamos la ip acá la pc 5 ip address no ip la ip y el es punto vamos a ponerle punto punto 16 por ejemplo ahora si punto 16 barra 24 y gateway 19 168 200 punto 1 bien prendo el equipo y ahora ¿qué tengo que hacer? hacer la configuración del giga 01 agregarle a la vilan 200 entonces vengo al switch 2 configure terminal vamos a la interfaz giga 0 0 0 1 y le agregamos el switch port mode access y switch port access vlan 200 entonces si me fijo ahora vlan brief y acá veo que la 200 está agregado al ethernet 01 entonces me fijo acá y si abro una consola ya tiene la ip seteado en teoría podría ser un ping a la pc 2 cuya ip es ping 192 168 215 ahí va perdió el primer paquete porque no hay lo mismo que vimos ayer tenía que generar una notificación dirigido al broadcast a través de ARP para aprender cómo llegar a la planta 1 mediante el app link bien entonces esto está acá vamos a ver cómo lo vamos a agregarlo por aquí y bien entonces imagínense ahora que imagínense que yo les digo bueno a ver quién es el valiente que configura este switch después va a tener que configurar esta bpc con la ip de color no vamos a generarnos una nueva red yo les hago yo les pinto el dibujo y después la sintaxis la vamos viendo entre todo pero cómo quedaría esto si yo lo tengo que duplicar acá genero la pc y vamos a agregar esto lo duplicamos y vamos a agregarlo con otro color acá este ok y le vamos a asignar la ip que sea .55 y la bilan se va a llamar va a tener el bilan el número 15 y se va a llamar dato producción por ende el rango cambia el gateway cambia y los puertos que van a tener que agregar va a ser el 0 3 bueno tienen el link ahí que les pasé en el chat de mi instancia de gns o sea ustedes deberían estar viendo lo mismo que veo yo ahora como o alguno ahí que se anima y entre todos nos ayudamos como podría configurar esa bilan nueva que se llama producción en ese switch nuevo cuál sería el primer paso la sintaxis lo vamos viendo alguno que entre a a configurarla hacer las conexiones a conectarla con bueno les hago la conexión para que después hagan la config pero conectamos esto 3 0 con 3 0 y lo que quiero es que después el pc6 y el pc7 tengan conectividad entre sí vamos a poner acá la ip 56 ahí está les dice las conexiones lo que queremos es primero configurar este switch ¿alguno? ¿algún valiente ahí que configure? ¿alguno? porque tampoco es idéntico el corto acá pero ¿cómo lo estás viendo? ¿llegaste hasta acá? a esta topología a esta pantalla ¿lo ven? claro en el gns o sea cambia la interfaz ¿no? pero después por ejemplo lo primero el botón secundario que esté en el switch lo van a tener que prender primero si no no van a dar lo van a prender y ahora sí botón secundario web console new tab bueno a partir de acá termina de bootear el dispositivo y empezamos a ingresar comandos a ver ahí voy a dejar superpuesto acá esto pero bueno primer que harían ahí en esa prompt sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo rompo el hielo ustedes están en el modo de diagnóstico lo primero es pasar al modo privilegiado con el comando enable después entrar en las configuraciones del terminal bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí si bien entonces una vez que están en las configuraciones y se fijan en la topología lo primero que hay que hacer es dar de alta la nueva VLAN entonces eso lo ingresamos con el comando VLAN y el número VLAN número si ponele VLAN 15 ahora le pones el nombre name y el nombre producción buenazo ahora podés por ejemplo si ingresas el control control Z control Z a ver si te funciona ahí va ingresar ahí te volvió al modo privilegiado entonces dale enter ahí para que te salga ese mensaje y ahora lo que tenés que hacer es ingresas el comando show VLAN brief brief bien entonces ahí podés ver que tenés la VLAN 15 de producción creada y la tenés activa ahora que tenés que hacer agregar el puerto en donde está conectada la PC6 entonces ahora haces lo mismo configure terminal de vuelta ahora con el comando interface y presionar la flechita de interface espacio y ahí el nombre de la interfaz que es gi 0 3 0 0 barra 3 ahí va dale enter ahí y ahora lo que tenés que hacer es habilitar la VLAN por ejemplo habilitar el acceso switch port mode access es el primer comando todo junto jaja mode switch port mode access enter yo igual después les voy a dejar en la plataforma un data sheet ahí con todos los comandos cosa de que lo tengan a mano porque obviamente de memoria esto no es una locura claro no es imposible este switch port mode access y ahora le agrega switch port access y el número de la VLAN a la que le querés asignar switch port access VLAN ahí primero espacio y el 15 ahí va perfecto entonces ahí ya agregamos la PC6 a la VLAN 15 que nos está faltando ahí en el switch para liquidar las configuraciones en ese switch ahí va a la PC perfecto a la PC le tenemos que dar una IP porque si no no va a funcionar pero después entre ese switch y el otro switch hay una ahí va hay una link que tenemos que configurar entonces ¿cómo hacemos el uplink? DC el uplink va del puerto en el nuevo switch en el puerto GI 3.0 entonces desde ahí mismo ingresas interface no, no es necesario desde ahí mismo podés ir escalando a dos niveles superiores interface GI 3 barra 0 buenazo entonces los comandos que tenés que ingresar ahí es primero tenés que habilitar lo escribí ahí paso acá en el chat mejor primero tenés que habilitar el modo el protocolo 802.1Q no me acuerdo fijate a ver si te funciona malas mal 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 mía ok eso es simultáneo porque yo sin querer recién podré entrar y puse una llave ah, fuiste vos si, bienvenido bienvenido métanse métanse está bueno está bueno entre ok, quedó igual bien entonces ahora nos queda habilitar el modo troncal y ya está con eso lo haces con el comando switchport escribí switchport y apretá tabular a ver si te lo autocomple escribí switchport mode trunk y ahí ya te quedaría habilitado perfecto ya tenemos definida la bilan ya tenemos el enlace troncal y ahora que nos está faltando aparte de darle la ip al pc también hay que darle la ip al pc ya tenemos el uplink configurado ya tenemos la bilan creada en el switch swt2 que tendrían que agregarle tendrían que agregarle el uplink también porque ustedes ahora definiste desde el nuevo switch el puerto 3.0 que es este lo definiste para que sea como uplink ahí te está faltando ahora el otro extremo de ese uplink que es en el switch swt2 tenés que ingresar al puerto giga 3.0 y habilitarle como modo troncal también entonces tenés que acceder primero ahora en el nuevo switch ya está la configuración ya la ahí ya no trabajas más si querés podés cerrar esa terminal o la dejas ahí ahora abrís una nueva terminal en el otro ahí va primero tenés que ingresar el enable para pasar al modo privilegiado configure terminal y ahí ingresás al interface gi y al puerto que es el 3 y on 0 el 3 barra 0 entonces ahí copias de vuelta ahí tenés que escribir switch port trunk encapsulation .1q y switch port modo de trunk 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 sí y ahora el switch el modo trunk switch port modo de trunk perfecto entonces ya tenemos el app link bueno quedaría quedaría dos cosas más setearle la ip al pc prenderlo también al pc y configurar algo en el switch swb test 1 a ver si alguno se da cuenta que tendría que configurar en swb test 1 en donde está la pc 7 la configuración ya la ya que ya la que hicimos ya está hecha el tema es que ahora agregaron la pc 7 se conecta al switch swb test 1 pero a una vlan que no está creada aún en ese switch la vlan 15 no está creada entonces que hay que hacer en swb test 1 crear la vlan 15 asignar la pc 7 al puerto giga 0 3 de la vlan 15 y setearle una ip entonces ahora buenazo ahí veo que se levantó la pc 6 pc 7 y el del test 1 vamos a abrir la console dale enter ahí ahí va dale enable ahí perfecto configure terminal interface y llegamos a la interfaz gi 0 3 0 3 ahora dale switch port perdón tenemos que crear la vlan primero no está creada ingresa desde ahí mismo el comando end para que te lleve un nivel hacia arriba y end enter y ahora ah dale configure terminal de vuelta ahí y ahí dale vlan espacio el id y el id de la vlan que es el 15 dale el nombre name producción y ahora sí desde ahí mismo puedes hacer interface gi 0 3 y ahí le da switch port mode access y switch port access vlan 15 enter ahí sí sí perfecto perfecto entonces si nosotros bueno habría que setearle una ip a la pc7 que no tiene y la pc6 creo que tampoco habría que setearle una ip las ip a cada pc sí sí en editconfig debajo donde dice set pc name agregas ip espacio y la ip que le vas a setear la pc6 sí es 55 si lo que lo que lo que te quedó es el copiar y pegar del pc te quedó 192 178 10 te quedó 192 178 15 15 15 55 no la pc7 pertenece a la bilan 15 y viste que abajo de pc7 dice punto 56 tiene que ser 192 168 15 56 168 168 168 168 168 152 entonces vamos a verificar si esta pc tiene ip falta habría que reiniciarlas iniciarlas bien entonces ahora sí vamos a la pc7 consola el comando para ver ip es show acá en las vpc entonces tenemos 192, 178, 15, 56 entonces si hacemos una prueba de conectividad contra la 15. que sería la pc6.55 no está llegando entonces acá lo que tendríamos que hacer yo voy a abrirlo en gns acá verificamos la sí habría que verificar la ip de la otra consola a 55 bien entonces si no si no funciona posiblemente 15 el error este en los switches pero 15 56 nos faltó si no me equivoco en el switch test2 nos faltó el nos faltó crear acá la vila porque si no este no va a poder enviar al uplink que tiene con el primer switch entonces vlan 15 producción a ver si es eso y ahora 55 55 bien vamos a verificar entonces primero la pc6 tiene la ip está perfecto tenemos que ver en el switch nuevo el puerto 03 si pertenece a la vila 15 entonces este puerto show vila bril el giga 03 pertenece está perfecto después tenemos que ver show running config tenemos que ver que el puerto giga 30 esté configurado como enlace troncal el 30 está configurado como enlace troncal está perfecto después el puerto tenemos que ir al switch 2 el puerto show vlan brief la vlan 15 está creada tenemos que el puerto 0 el puerto 3 el puerto 3 0 tiene que estar definido como troncal también entonces vamos a ver las configuraciones acá el 3 0 está definido como enlace troncal después tenemos que definir que en el switch 1 vamos a mostrar show vlan brief la vlan 15 de producción tiene que pertenecer acá está el error viste que la vlan 15 de producción pertenece al puerto giga 03 no en vez del puerto donde está la pc7 es el giga 02 es este que está acá es este no si el 02 de la pc3 el 02 de la pc3 ah está bien no sé por qué quedó corrido esto si quedó mal ahí 03 si entonces el 15 del 03 pertenece al a producción 03 entonces ahora vamos a agregar consola esta acá está era eso como que había quedado mal había quedado mal el cable ese no lo estaba tomando ahora sí la pc7 con ip punto 50 perfecto rean la pc7 con ip punto 55 nos podemos conectar ahora a la pc punto 56 o sea que los uplink están todos bien dimos de alta la vila estaba bien este y bueno si queremos agregar otro otro equipo acá podemos seguir agregando podemos seguir complicándola también pero pero bien bien de bien para hacer la primera topología todo impecable lo que vamos a hacer para la clase que viene para el jueves vamos a yo les voy a publicar un datasheet con todos los comandos para que tengan ahí a mano cuando tengan que configurar algo todo en una hoja sola y hacemos otra topología nos falta ver el protocolo btp esto es hacer práctica después al principio obviamente no hay que saberse los comandos de memoria pero esto es hacer mucha práctica práctica y práctica y el juego vamos a hacer eso con con ustedes ya teniendo esa hoja con todos los comandos etcétera vamos a incorporarle btp que es el otro protocolo que vamos a ver y stp también que es otro protocolo y también si nos da el tiempo vamos a incorporarle el router también el bios que vimos ayer así que por por ahora buenísimo buen laburo este bueno liquidamos acá y seguimos el jueves buen fin de guris gracias chau chau